Yo no tengo nada que no sonreír Ay, que te abraza el puente y te hagas feliz No puedo ganar de ser, no tengo fondo de mí No tengo nada que no sonreír 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 Nadie que se ha falado, nadie por qué me escondí No tengo a nadie con quien intenta sobrevivir No tengo con quien bailar, escarados por la vida Si yo no te tengo aquí, si no estás cerca de mí Si no me necesitas que abrazas Que se hacen sin ti Si yo no te creo en mí Pare que quiero vivir Si yo no te creo en mí Si yo no te creo en mí Para que seguir Para que escribir Que una leyes a que no quiero mentir Para que me pare, para Te quiero y no lloraré Para que todas estas lágrimas Te canso de un papel Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me necesitas que abrazas Que se hacen sin ti Si yo no te creo en mí Pare que quiero vivir Si yo no te creo en mí Si no te creo en mí Si yo 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 no te creo en mí Pare que quiero en mí Si yo no te creo en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!